¿Se quiere unir el Cabeza, Héctor? Ojo, cuidado. Podemos hacer dos grupos. Podemos hacer dos grupitos. Me meto yo con Pedro. Te metes tú con Silva Luis, que también es muy bueno. O Pedro se queda aquí con vosotros. Me meto yo con Silva Luis y dejamos un espacio al Cabeza. ¿Sabes? Y hacemos cuenta atrás. ¿Os parece? Como quieras. 3, 2, 1, ya. Ahí está. ¿Habéis entrado o no? Despiste en la pista. No estamos en la misma. Estamos, pero no estamos. Habéis entrado vosotros antes y eso no puede ser porque yo todavía no había entrado. Estoy viviendo el directo de reclux. ¿Qué hacemos entonces? No, no, no. Tiramos. Tiramos para adelante, chicos. Venga, va. Vamos para adelante. Como los de Alicante. Tiramos esta ronda para adelante. Muchas veces nos cambiamos el server, ¿sabes? Es otra opción. ¿Qué pasa? A Pedro no le va a molar mucho lo de cambiar uno de server. Ya. Bueno, es que en general va peor, ¿eh? Qué hijos de puta con el bodyblock. ¡Apartad, perracos! ¡Hala, chaval! Impresionante el body que hacen, tío. Rosalía, no te quedes ahí. Me cago en la coda. ¡Vaya tela! ¡Oh, mamá! ¡Le dejáis pasar, perracos! Es que te hacen el puto bodyblock ese. Ahí estoy. Vamos, cabecita loca. Me lo fuñigo, ¿eh? Vale, vale, vale. Recru Streamer OnlyFallWish. Ya es oficial. No, 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 no. OnlyFallWish. No, Ángelo, no. OnlyFan. Tengo que calibrar cosas y movidas para jugar a otras cositas. Tú tranquilo, hombre. ¡Tranquilo! ¿Para cuándo lo limpias, Recru? No, no, no. No lo firmo, no lo firmo. Ojo, cuidado. Nos ha tocado brincos selváticos. Vale, o sea que nos van a tocar las mismas rondas. Pero en diferentes... Servidores. Tiempo es lamentable. Estamos fatal de los nervios. Transformers. El stream de Recru, a ver que les toca a ellos. Vamos a ver. Pedro, si sale con ventilador, hazlo del ventilador. Bueno, claro, si te está viendo Recru. No hay, no. No hay. A ver. Son las que botan de un lado para otro. Las botiboti. En este nivel palmaba Saitamus en el torneo. En este nivel palmaba Sector, me chivan por aquí. Aquí palmé varias veces. En esta no fallaba un salto, ¿sabes? No, fatal. Fatal calculado esos saltos, ¿eh? Apartados, cabrones. Releito. Anda, y me echa para atrás. Qué divertido. Voy a intentar hacerlo así. Ojo, cuidado. Vale, bien. A ver qué modalidad es. Voy a ver a Recru. Oh. Lo que no sé es por qué no se me ve la pan en cámara aquí. O sea, es lamentable. Si lo único que he hecho ha sido copiar. Joder. A ver, a ver, a ver. El puto bodyblock. A ver. No me jodas. Capito. Tío, es que te hacen un bodyblock de, vamos, de cojones. A ver. Venga, que hostia. No voy a clasificar, ¿eh? Yo creo que no. Madre mía. ¿Qué ocurre? Fatal, ¿eh? Yo también voy a palmar fuerte. La madre que me parió. Espérate, que sí, que sí. Que llego, que llego. ¡Ah! Ahí estamos. Fatal, fatal. Mira Angelo, cómo se parten los huevos. Vamos, cabeza. Oh. Copiar. Cabeza quedó out. Qué mierda. Vaya, por Dios. Ahora, me cago en la cona. ¿Y por qué esta mierda me ha feileado? F. F cabeza, sí. No pasa bien. ¿Y F cabeza? F cabecita. Diversión en bloque. No, la del bloque no. Y el puto Angelo se parte, el cabrón. Parta, 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 parta. Qué perraco. Cago en todo lo que se menea. Qué perraco, Angelito. Guau, guau, guau. Voy el ultimísimo, ¿eh? Voy el ultimísimo. Guau, que no recupero. Bueno, igual sí, ¿eh? Vale. 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 ¿Quiere suelto el puerto? Vamos, 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 vamos. Que la Rosalía salte como una disminuidita. ¿Vale? Dios, qué pesadilla. Ahí, saltito, saltito. Saltito. poquito, 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 suave, suavecito. Nada, tengo que intentar esto. No, tío, no llego, no llego ni de coña. Total. Llego ni de fucking coña. No, no llego ahí. Ah, qué mierda, qué mal he jugado. ¡Hijo de puta! Vamos a ver al tito recluso. Me han tirado. Terrible. Me han empujado los perracos. Cómo me han hecho el lío, ¿eh? Muertísimo también. Vamos a ver. Me han tirado también. Vamos a ver, vamos a ver la onda. Está ahí Pedro aguantando como un champion. Sí, 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 sí. Vamos a verle, chicos. Un segundito, voy a poner esto un poquito más grande para que se vea bien. Esto por aquí. Lamentable espectáculo, ¿eh? Y ahora os pongo así. Y así vemos también al tito recluso en tiempo real. Capaz de transmitir datos a gran velocidad. A ver, Pedro. Cuidado, ¿eh? Creo que el que me ha tirado se ha caído. Me alegro. Yo voy a ver a mi compi de equipo también aquí, ¿eh? Vamos, Pedrito, vamos. Pedro. Joder, no van a llegar casi ninguno, ¿eh? ¿No hay speak o me ignoras? Sí, sí, sí. Hay speak, la flecha. Pero te... Dice, llegué. Se ponía Héctor también lo de que pidamos sentadillas por puntos. Ojo. Lo de las sentadillas por puntos. Eso solamente... Me pide sentadillas que... Eso, sí. Que me da un parraque. Sí. Tenía que ponerlo, Héctor. Sí, los cojones 33. ¿Qué quieres? ¿Que Pedro me mate o qué? ¿Por qué? No, hombre. Pedro tiene puntos de mi canal para hundirme en la miseria, ¿sabes? Y yo. Pedro tiene... No, no. Hazme caso que Pedro tiene más puntos que... Vamos. Pedro me podría hundir en la miseria. Y la Fleury ya ni te cuento, claro. Ya. Tendría todo el día haciendo sentadillas, ¿sabes? ¿Reclu, tu gato? ¿Qué manejas? Pues te cuento sentadillas. También duermes tirado como si le hubiera dado un calambre. Mi gato, sí. Los cojones 33. Los gatos duermen en la posición que pillan, Ángelo. No te rayes. Hay veces que se pone así o se cruza con las piernas para arriba por donde le dé. Mira, Pedro, cómo calienta. Ojo, cuidado, ¿eh? Streameando a Reclu, ya te cagas, ¿eh? Buah, esto ya es otro nivel. Next level. A ver. Te hago dos horitas de sentadillas sin para qué, dice Pedro. Dos horitas de sentadillas. Yo hago dos horitas de sentadillas y al día siguiente me tienden que levantar con... Una palanca. Con un gato. No gastar todo eso, dice. Los cojones 33. No veo sentadillas ni jarto. Y un twerk, Héctor. Un buen twerk. Ni pollas. Sí. No. ¿Cómo no haces esas cosas, hombre, con el cuerpo humano? Joder. ¿Locos o qué? ¿Pero qué queréis? ¿Que la gente me mate o qué? Que no, coño. Que no, hombre. Que son buena onda. Este puto loco, lo tengo que poner por 100 millones de puntos. Joder. Sentadilla me dio un millón de puntos. ¡Hala! ¡Venga! O sea, Héctor, Pedro. Pedro se casó. Todavía el año. Se pegó terrible hostia. 200 flexiones por 100 puntos. Claro, claro. Oye, oye, oye. Espérate. ¿Mi compi de equipo ha muerto? ¿En qué momento mi compi de equipo ha muerto? ¿En qué momento ha muerto mi compi de equipo, chicos? Eh, José Albillos, ¿qué pasó, papasito? ¿Se ha reclutado? ¿Es este despliegue de pantallas? ¿Es qué? ¿Es reclutado? Que reclutado ahí, justo arriba. Y yo estoy jugando... Espérate, a ver si me acabo. Ahora, ahora, ahora le damos cabeza. Está acabando la ronda ya. ¡Holi! Estamos jugando, estamos intentando unirnos a la misma partida, pero no. O sea, es decir, ahora mismo a mí me han funado y a mi compañero de equipo nos han funado muy fuerte. Y estamos esperando a que terminen. Te escucho... Ronda 3, ¿qué dices? Te escucho muy raro, cabeza. A ver. ¿Quién queda? Quedan dos. Queda... Ya no. Ya está, ya está. No, nadie, nadie. Pues entonces, ¿para qué ves? Ah, yo qué sé. Es verdad. La madre que lo parió, tío. Lo matamos. Bueno, si se ha caído hace nada. No. Se ha caído hace un minuto. Cállate, cállate. Cállate, que me desesperas. Estaba viendo un random, Pedro. Estaba viendo un random. Sí. Tiene pinta, ¿eh? ¿Qué hacemos con reclus, chicos? ¿Ya o...? Sí, podéis banearme. Espera un segundito. 59 euros sentais. Sí. Sí, sí, espérate. Hemos entrado en alturas de vértigo, ¿eh? Brincos selváticos. Va, a tomar por culo. Vale, vamos a tener que cambiar de servidor, ¿eh? Sí, la próxima o...? Vamos a tener que cambiar de servidor, chicos, ¿eh? Cambiamos en la next o le damos para atrás. ¿Qué hacemos? Vamos a darle para atrás. ¿Le damos para atrás? Sí, sí, darle para atrás. Venga. Escucha, Silva Luis, tira un poquito para atrás, por favor. Vamos a cambiar de servidor. Recorrido rocambolesco. Yes. Estamos dentro, chicos. Al muere. Estados Unidos. Lamentable. Fatal. Vale, a ver. En la siguiente te invito, Juanmita, ¿vale, chicos? Nada más que entréis, chicos, quiero que le deis a Play, ¿vale? Si no, estamos haciendo esperar aquí a... Estamos, estamos. Están esperándonos ahí arriba. ¡Oli! Bueno, a Reclu, a Pedro. Pero sobre todo Reclu, que está streameando, ¿vale? ¡Ojo! Dice USA. USA. ¡U-S-A! ¡U-S-A! Le dejo la Envy. O sea, le dejo la Envy. Tengo una Rosalía aquí al lado, mira. Mira la Rosalía. ¿Cómo? No me agarréis, ¿eh? No, claro. Me pongo furioso, como perrete. Me acabo de adelantar, Rosalía. Nada, nada. Ahora te adelanto. Puto amo. Eres malísimo. Mira, mira, mira. Mira cómo te adelanto. Vaya, por Dios. Pues no te adelanto, ¿no? Vaya, encima estoy rodando como un croquetón. Y yo, yo también. Me suena, me suena la movida. ¡Ay, madre mía! Me suena la movida acá. Voy a hacer a qué error una movida, pero bueno. Ya la probaré cuando... Esto que no quiero morir cuñegado. ¡Ah! Cuidado con el body infinitísimo, ¿eh? ¿Y los globitos qué? Como, no soy capaz. Mierda. ¡No, no! ¡Los globos! ¡No, asquerosos! ¡Los putos globos, tío! ¡Los putos globos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Salta, salta, 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 Rosalía! ¡Salta, pequeña langosta! Siguiente palo. Nos vamos. En el siguiente palo nos vamos. ¡Vámonos! Ahí estamos. ¡Vamos! Por aquí ahora. No, no llevo el tiento. Sí, sí estaba al lado tuya, sí. Ahora, vamos. Perfecto. ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Como el server es Estados Unidos, comemos un body extremadamente bestia. ¡Venga, vamos! ¡Ahí estamos! A ver, vamos a ir mirando a ver quién va. ¡Ahora lo pongo, Angelito! ¡Al final de la ronda lo pongo, señor! No los conozco, José Albillo, Luisit. Ahí está el cabeza, bien. ¡Bien! ¡Cabeza! Cabecita loca. ¿Pedro ya ha entrado hace media hora o es mi imaginación? Pues creo que sí. ¿Pedro ya ha entrado, verdad? Sí. Pero Pedro ya ha entrado hace media hora. No le veo por aquí. ¡Hala! Confirmated, que sigues vivo. Confirmated. ¡Oh, tarifeño! What's up? ¿Qué pasa, Tarif, guapo? ¿Está Tarif jugando? Sin ánimo de lucro. ¡Bum, bum! Voy a poner otra ventana. Otra ventana de busca por aquí. ¡Ale, qué lindo, el caos, tío! Ya, ya te oigo. Estás ahí... ¿Estás gozando? ¿Y tú también? Brincos de la selva. Hoy los brincos de la selva. En directo, chicos. Le voy a mandar un... ¡Oh, bu! Le voy a mandar un... Un discoteca. Discoteca. Voy a gastar mis puntos en discoteca de Tarif. Vamos a ver. ¡Va, va, va! Brincos selváticos, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me elimino, pero prefiero Funate. No, no, Pedro. Pedro va a hacer su speedrun. ¡Ay, mierda! Esta es la movida esa que gira... Vale, nada. Voy a ir por el lateral al final, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. No quiero quedarme fuera. Vamos. Se ha quedado uno ahí AFK. Limitísimo. Y me ha frenado como un perraco, ¿eh? Sí, sí. Hay un body brutal. Pero claro, estamos en un servidor que no es el... ¡No! Siempre me pasa lo mismo. ¡No! ¡No! Un poco cuidado, ¿eh? ¡Mierda! ¡No! Body terrible. Joder con el puto body, loco. Sí, sí, sí. Hay un body aquí brutal, ¿eh? O sea, un body pero ultra brutal, ¿sabes? Ah, pero es súper fácil. Si es súper... Están súper quietas. ¡Va, chaval! ¿Qué body brutal? ¡Mierda! ¿Te has caído reclo ahí o no te viste? ¡No! ¡No, no, 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 no! Estoy por detrás todavía. Estoy dentro, estoy dentro. ¡Pedro! ¡Hala! Me he colado, me he colado. ¿Está por ahí? A ver quién va entrando. Lander, banana... ¡Mankito! Tienes que se llama manquito. No entro, ¿eh? ¿O no? No entro, no entro. ¿No entras? No. Uy, Luisito David tampoco va a entrar. No. Me he quedado fuera. ¡Ay, la madre que os paro! ¡Joder, tío! Uy, llevabas a Luisito David delante justo. Aquí estaba justo delante de ti. La madre que me parió, chicos. Intento hacer los saltos esos rápidos y me como tremendo garrón. Yo eso selvo. Cuatro alubias en una lata, dice Angelo. Terrible. Fatal, tío. Ojo, cuidado, ¿eh? La vita escaladora. Pedro, fundamos peña. Funat, funat. Imposible. Aquí no se puede, aquí no se puede. Que esto es... Madre mía, papasitos. Vale, vale. Me voy a quedar aquí. Pues ha caído uno ya. Uno sí, pero es que aquí agarrar a la peña es complicado, ¿eh? Sí. Anda. Llevo ganadas. Hoy te refieres. Igual hemos ganado... Yo qué sé, es que hemos estado jugando en un escuadrón. Hemos ganado cinco o seis de las de esos, de los escuadrones esos. Sí, habremos ganado unas cinco o seis. Ya está puesto, Angelo, está puesto, señor. Le acabo de dar. Pasa que tardará un rato. Vamos, quitaros, guarros. Que me hacéis bodyblock. Mira a Pedro, ¿eh? Flipa, Pedrito. Nunca mejor dicho. Lleamos el atajito. Ahí estamos, chicos. Han eliminado a Salsa from Mexico. No, no, me voy por aquí. Me voy por aquí, que no quiero una noche de Free Fire. No conozco a nadie. Uy, casi agarro el de mi equipo, ¿sabes? El único que tiene una flechita encima y casi me lo reviento, ¿sabes? Ah, mira, ya veo a Pedro. ¡Ay, ay, ay! Mira a la Pedro. ¡Ay, Godzilla, ay, Godzilla! ¡Ay, Godzilla! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gochila, Godzilla! ¡Gochila, Godzilla! ¡Gochila, Godzilla! ¡Ay, ay, ay! Espera, espera, amigo. Amigo, déjame que te agarre un segundo. Ahí, ahí. Vete para abajo un poquito, bonito. ¡Oli, oli! Ya estoy aquí de vuelta. Para que me veáis la cara. ¡Ay, ahí abajo! ¡Ay, Godzilla! ¿Este se ha caído solo? Vale. Vamos a quedarnos aquí, gente. ¡Adiós, Pedro! En esta gente. Pedro ha hecho un salto a la piscina. Se va a ir fuera, ¿eh? ¡Adiós, amigui! ¿A dónde vas, amigo? No, no, no. Perfecto, perfecto. Qué buena esa. ¿Vale? Pedro se la ha jugado. Mira, mira, ahí sí. Te invito a una copa. ¡A copa! ¡Ahí, me acerco a tú! ¡Adiós, amigui! ¡Oh! ¡Uy! Quiere morir, ¿eh? Quiere morir. Vamos a morir los dos porque no nos queremos matar. Vale, vale. 10 segundos. Nada. Tranquilo, tranquilo. Si está hasta que llega la lava. ¡Vamos! Venga, vamos para adentro que al final nos matamos por hacer el parguela. Uy, pues se han eliminado a uno, ¿eh? Sí, a dos. A dos. ¿No será uno de mi tío? No lo sé. Creo que no. No sé. No será uno que es de color gris. No, no, no. El villo se ha sobrevivido. Está ahí, sí. Ha sobrevivido. Ojo, cuidado, ¿eh? Pues, Mr. Brooksut, ya te digo. Yo oí unas cinco o seis wins. Lo que pasa es que, bueno, al final las wins en equipo siempre son un poquito más easy porque al final carrilea todo el equipo. Si tenéis un equipo medianamente decente, ¿sabes? Ni tan malo. Menos con gollo. Menos con gollo. Menos con gollo. El retorno de Reclú. No tengo audio. Un saludito. ¡Hombre arcano, señor! ¿Te unes? ¿Primpuzar? Arcanito. Me odia de antes. Saludete, señor. Este RV me odia de antes. Cuidado con preimpuzar TMRV, chicos. ¿Con quién? Protegedme de la babosa pulpo. Ah, vale, ya le veo. Lo tienes delante, Héctor. Lo tienes justo delante. Le veo. Vale, cuidado, chicos. Vamos a intentar timearlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar funar. Vale, Pedro. Yo sé que tú aquí en América vas a agarrar más bien poco. No, no va a agarrar si se ha caído antes. ¡Ah, que se ha caído, Pedro! Claro, se ha tirado a la piscina. ¿Ha hecho el sirope? Ha hecho una zambullida. Una buena zambullida. Estás muertín, Pedro. Se ha escuchado el muerto, Pedro. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Se ha escuchado desde aquí. ¿Esto es...? ¿Ah, sí? Dice, me ha matado el server de mierda que me habéis puesto, dice. Pedro, ¿está? No le gusta United States of América. United States... Pedro no es de United States, ¿eh? No. Lo digo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ande vas tú con las manitas así, alejadas, eh? Alejadas de mi machote. Quieren agarrar, ¿eh? Carrones. Quieren agarrar. Van a muerte. Mira, mira. Anda. ¿Sí? Sí me ha hecho uno. Ay, qué rico está el heladito. Y tan fresquito. Y me topo el pito. Se me moja el culito. Eso es de él, calorcito. ¡No! Adiós, Héctor. Ay, le agarré mal. Me agarró él a mí. Salimos, ¿no? Y agarrarle por la espalda. ¡Oh, Arkano! ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? Dice, he venido a ver si me cae el muñeco que me queda de Fall Guys. Te lo digo para que no pienses que he venido a ver un Héctor Calvo. Grande, grande. Estamos aquí jugando con Reclú. Al grupo de Reclú le queda todavía un hueco, Arkano. Sí, se lo acabo de decir. Vamos, o sea, topísimo, topísimo. Ala, se acabó. A tomar por culo. Y encima ha ganado la babosa. Y encima ha ganado el que decías. Bueno, tiene un buen banner, te lo digo. Tiene un banner de saber lo que hace. Ese banner es de peña con no sé cuántas coronas. ¿Era? ¿3.000? Tiene el de Iron Man, creo que era ese. Ha aterrizado igual que Iron Man. Ahora. El rocambolesco. Sí, 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 sí. Re-cor-r-ro-ro-cambolesco. Qué rocambolesco es todo, ¿eh? Re-cor-r-ro-cambolesco. Raggy. ¡Venga, vamos, chicos! Ojo, chicos, intentad no agarrar a Pedro. Y a esta gente, que os veo las intenciones. Sed buena onda, por favor. Sed buena gente. Sed buena gente. Ni a Llorente, ni a Reclu, ni a Pedro, chicos. No agarréis a ninguno de ellos. Y vosotros aquí en mi equipo me tenéis que respetar. A muerte. Silva Luis. José Alvillos. ¿Y quién era el otro, chicos? ¿Quién era el otro? ¿Guamita era? ¿Guamita puede ser? Ojo, yo, 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 yo. Estoy leyendo, chicos. Madre mía, es que cualquiera lee algo así, ¿sabes? Oh, bodyblood. ¿Y si qué? Yo no he entrado por el body. Vamos. Ya, ya, ahora las cosas al body, eh. El body. Madre mía, el body. Ay, el body. ¡Hala, venga! Qué puto globazo, men, me he llevado. Vamos, 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 vamos. Uy, uy, qué cojones. Se me ha quedado tras calado. No me hagas que hacer eso. ¡Hala! Me he quedado más quieto que un muñeco de mármol. Venga ya, tío. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, la siguiente. Vamos. Fatal, tío, fatal. Voy de los últimos. Vamos, Reclu, corre. No, 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 los globos. Me ha tirado un globo para abajo, tío. Por aquí. Vamos a pillar esta etapa, chicos. Venimos por aquí. Pasamos por aquí. Hacemos así. Pisamos aquí. Saltamos por aquí. Estamos, vale. Y ahora pillamos el dorito, chicos. Hacemos así. Pillamos el dorito. ¡Bum! Nos lanzamos. Estamos. Estamos. Venga, que voy, que voy, que voy. A ver si llego. Venga. A ver quién me falta por aquí, Reclu. Estoy dentro. Bien. El Reclu. Llegué, llegué. Ojo, cuidado. Hemos llegado. Muy bien, muy bien. Bien, bien, chicos. Putos amos. Of the night. Vale, bien, bien. Ahí está. Bien, chicos. Y ese haciendo ahí... Pichu. Ay, ay, ay. Que creo que aquí el perrete furioso. No sé si sale o no sale. Espérate un segundo, Pichu. Te voy a devolver. A ver. Un segundito. Un segundo, chicos. One second. Hay ventilador, eh. Bueno, ahora lo pongo, eh. Cuidadín. Por juntos ahora mismo. Si me soplas loco. No sé por qué no me salen estas movidas. Yo no me voy a meter el ventilador. No me la voy a jugar, que si no, luego no llego. Soplame los ojos. Ay, Carmela. Vamos, 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 vamos. Vamos a hacer esto. Ojo, Pedro ha salido súper bien, macho. Yo he salido como... Yo me he tropezado. Me he pegado un tropiezo estúpido. Vamos. 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 No te caigas, Rosalía. La madre que me parió. Pedro ha hecho lo mismo que yo. Sí, Pedro ha hecho lo mismo que yo. Me han quedado también como un crack. Cuidado. Vale, cuidado. Vale. Ay, casi me muero muy fuerte. Yo no me la voy a jugar, que si no, luego me quedo a las puertas. A ver, vamos a hacer esto. La madre que lo me parió. Ay, casi me se me va a elevar. Ahí estoy. Una vez más, eh, lo hago. Espérate, tira. Vamos, cabeza, vamos. No, 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 no me la voy a jugar ya más, eh. No me la voy a jugar ya más. Tengo que practicarlo, pero otro día. No te la juegues por el medio, cabeza. Vete por un lado. Él sí se la juega. ¡Adiós! Vamos. Cabeza, si vas por el medio, nada más que tienes que saltar al bumper de la izquierda y luego poner el joystick hacia la izquierda. Ya está. Eso es todo lo que te jazas. Vamos, que no llegas. Saltas al bumper de la izquierda. Ah, vale, no vas por el lateral. Corre. Corre. Uf, 26, 27. Ahí está, ahí está. Es que vuelvo con retraso. Ha entrado, ha entrado. A ver esa madre mía con lo que te ha faltado, eh. Caramba. El canto de una peseta. El pico helado, no. De los perretes furiosos ya funciona, chicos. No mames. No mames, güey. No mames, güey. Culero. No me estés picoteando. Cuidado, eh. Nadie me diga qué animal es este. ¿Qué animal es? ¿Qué? Me encontré este pájaro. Está raro. Ahí sí, ahí sí. El que le muere, ¿no? Sí. Ese culero. Culero. Ah. Ahí estamos. Quieto, puto. No me estés picoteando. No me estés picoteando, puto. Vámonos. Vamos, vamos. Este nivel se me da como el orto, eh. Debo decir. Venga, vamos, vamos. ¡Ala! Qué puñetazo inesperado. Vamos a intentar hacer una sola vez lo de la... ¡Dejarme pasar, cabrones! Aquí hay uno que va vestido como tu cabeza. Vale. Vamos, 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 vamos. La mierda de la bola, de los huevos. Ahí la boleta. Lo peor de todo es que solo me da a mí... Nada, no me la voy a jugar ya a la bola, eh. No me la juego a la bola ya. No te la juegues. Ni de coña, vamos. Eso es malo. Juego yo a la bola. Madre que parió a los desgraciados estos. ¡Mira cómo vuelo! Venga, una vez. Vamos, 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 vamos. Nada, nada, me voy, me voy. ¡No! Vamos, 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 vamos. Cuidado con el body. Ojo, Sanguar, vamos. ¡No! Aparte de Taru, hoy te brilla más la calvita. Ojo, cuidado, eh. De parte de Taru. Ojo, cuidado, eh. Vamos. Es posible que me brille más la calvita, chicos. Cuando sudo, me brilla la calvita muy fuerte. Ojo, cuidado de Sanguar, eh. Viene a insultarme de parte de Tarifeño. ¡No! 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 Se ha quitado la discoteca. ¡Uf! ¿Se ha quitado la discoteca? Otra vez, discoteca para él. Casi no entro, eh. Cuidado, eh. Hijo de ella. Venga, ponlo en la discoteca, Tarifeño. Tarufeño, pon la discoteca, perraco. Hey, solo pienso en ti. Amo, 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 amo. No pienso parar de saltar. ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta sin parar! ¡Salta, salta, salta, salta sin parar! ¡Moviendo en la disco, la marcha sigue igual! ¡Por eso te... Pedro, no te voy a dejar que me agarres, perraco. ¡Ah! ¡Me voy a agarrar! ¡Salud! ¡Ay, que te reviento, Pedro! ¡Y sigue saltando! ¡Saltando sin parar! ¿Por qué Tarifeño no se ha puesto... ¿Por qué Tarifeño no ha puesto lo de los leds? ¡Qué desgraciado no ha puesto lo de los leds! Debería tener que mandar tragos. Tragos de la muerte. No se está poniendo... Me está devolviendo los puntos, ¿eh? ¡Hijo de Satanás! No quiere, no le apetece discoteca, ¿eh? No le apetece... No le apetece discoteca, ¿eh? No le apetece. Me voy a tener que mandar 500 peticiones hasta que me acepte una. ¡Hijo de Satanás! También quiere aceptar los leds. ¡Ay, ay, ay! ¡Levanta a Rosalía! ¡Vale! ¡Vale! Es la fase, o sea, es la isla. Sí. No hay escaleras ni nada. No hay escaleras ni nada. ¡Vamos! ¡Ninja! ¡Levanta, ninja! ¡Ninjatoru! ¡Ninjatoru! ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¿Cómo me ha intentado tirar uno, eh? Sí, aquí la peña es una desgraciada. Son unos perracos. Cuidado. Yo estoy aquí dando botes y bot, y bot, y bot, y bot. ¡Salta! ¡Salta sin parar! ¡No! ¡No! ¡No salta! ¡Casi, casi me voy al hoyo, eh! ¡No! ¡Casi me voy al hoyo! ¡Horre club, papasito, eh! Te he visto, te he visto por ahí. Me ha visto rodando como croquetilla. ¡Fatal, fatal! ¡Ah! ¡No tiene nada que salga por ahí! ¡Dos! ¿Qué canjeo, qué canjeo, qué canjeo para que haga algo, Pedro? Algo, me da igual lo que sea. El caso es hacerle hacer algo. ¡Venga, la pelotita! ¡Toma! Mira, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a hacer que se cambie a la skin de la Rosalía. Voy a usurparle a esta. Vamos a ver. No nos matemos entre nosotros, de momento. Luego veremos. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Ha dicho que no? Pedro, está diciendo... ¡Ay, que esto es lo de las bolas! ¡Eh, a ver, a ver, a ver! ¡Esperad, esperad! ¡Pedro, cuidado! ¡Boleta, boleta! Pedro, mata al dragón este. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Reclo, rey, que lo soy yo, soy yo, soy yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, te he reconocido, tranquilo! ¡Tranquila, Rosalía! ¡Te he reconocido! ¡Es como violento! ¡Pone violentísimo! ¿Qué pasa si anda por aquí, chicos? ¡Eh, a ver, espérate, espérate! ¿Dónde está Jesús? Está el dragón, es un dragón. Se acaba de caer. Vale, vale, vale. Le he visto pegarse la tremenda, hostia. ¿Dónde está la bola, reclo? ¡No! ¡Quieto, parado! A ver, espera. Es que yo no sé ni dónde lanzar la bola para no daros. Vale, vale, pega a este. ¡Cuidado, cuidado, que va pa' allá! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Estamos todos aquí reunidos, ¿eh? ¡Suelta, suelta, suelta aquí! ¡Que ahí entra esa bola! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Que te vas a hacer pupi! ¡Buf! Esa bola casi me fuñiga, te lo digo. ¡Ay, madre! ¡Pero qué dragón, qué dragón es Jesús! ¡No, ya no está! ¡Se ha caído! ¡Se ha pegado terrible, hostia! Terriblemente fídea. ¡Suelta, suelta, 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 peringao! ¡Ay, madre mía, qué de huevos hay aquí! ¡Ay, más huevos hay! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Uh! ¡Chao, va! ¡Qué suerte he tenido! ¡Oh, no! ¡Te caí, tío! Menos mal, reclug que te has caído porque si no te hubiera matado yo. Ah, vale. ¡No! ¡Vamos! Tío, pensad... Es que, es que, ¿ves cómo no...? ¡Uf! Las bombas en un segundo, ¿sabes? ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro! ¡Adiós, Pedro! ¡Pero! ¡Ha volado! ¡Y bolo! ¡Adiós, tucancito! ¡A la verga, Lupe! A ver, a ver que los vea yo. No, ahí he falleado un poco fuerte. Vale, sal, bolita. ¿Esos dos son coleguis? Pues se ve que sí, ¿eh? Sí parece, ¿verdad? Sí, tiene pinta. ¡Oh, mamá! ¡Uf! ¡Uf! Casi me lo fue miedo, ¿eh? Sí. ¡Uf! 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 ¡Adiós, amigo! Se ha tirado, ¿eh? ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Joder! Buena, buena win. Buena win. ¿Papasitos? ¿Qué canjeo, papasitos? Oye, cojo, que el tarifeño me está devolviendo todos juntos hoy, ¿eh? Terrible. Estás castigado. GG. GG, sí. Ahí va, perdón. Ya habíamos agarrado uno. Falta uno más y me lo dan. Vale. Vale, ya está. Ya estaría. Me estoy metiendo por donde no debo, pero bueno, da igual. Es que te hacen un body de la reverendísima hostia, los perracos. A ver, a ver. Que atascáis la pelota. Madre, la que están liando ahí. Atasco la Nacional 6, ¿eh? Quita, lobo. Aparta. Aparta, perracos. Ahora nos ponemos a Godzilla. Si me lo dan. Vale. Vamos por aquí. Por el exterior. ¡Ay! Vamos para acá. Vamos, 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 vamos. Lleguemos, pues. Ahí estamos. Apartaos, apartaos. Alas, se acabó. ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse en mi piel. Ahí. Las puertas del éxito. Vale, Arcano tenía un truco, pero no sé exactamente cuál es. Pues fíjate que creo que la última va a ser la de la izquierda. Y esta primera creo que va a ser la de la derecha. Y la de la izquierda me parece que también. A ver, si no me equivoco. Esta. ¿Ves? Luego aquí creo que es la segunda, ¿ves? Y allí es la de en medio. Esta de en medio. No. Pues me equivocaba en mi predicción. Joder, ¿todos para acá? Apartaos, perracos. La de en medio, la de en medio. Ah, ¿no? No sé. No sé Arcano cómo lo diferencia, tío. Ah, por la de la izquierda, ¿no? Era la del centro. ¡Oh! ¡Quita, coño! Vamos, vamos para adentro. Ahí estamos. Ale. Ale, ale, mondongo. ¡A trabajar, coño! A ver si la última nos toca la de las pelotitas. Que esa me mola. Vale, el pingüinito. ¡Pingüineto! Venga, va. Vamos a hacer el truco de irnos para arriba y aguantar. Es muy pequeña la diferencia, pero puede ser verdad. Lo de la puerta, sí. Pero yo es que no me he logrado fijar en ello, macho. No he logrado verlo, tío. ¿Qué pasa ahora? No, no, no. No pasa nada. Que eres muy raro. ¿Qué te voy a decir? Yo te digo la verdad. Sinceridad, güey. Ven, pingüinito, ven. Ven, pingüinito. ¡Ah! ¡Pingüinito! ¿Dónde está? No le veo. Le veo, le veo. ¡Hombre, no! ¡Qué necesidad! ¡Quita, quita! ¡No, quita! ¡Oh, tío! ¡Dejarme cogerlo! ¡Por favor! Pero, pero, tío. ¿Tú te crees? Esto es normal. ¡Apartados! ¡Qué perracos, eh! Al final no clasifico. Vale, vale, vámonos, vámonos. Huyendo de todos. ¡No, tío! ¿Dónde está? ¡Hala! Pero, quito, quito. Aquí tenemos dos, gilipollas. ¡Mírale! Este tío es tonto, eh. Cógetelo otro para ti. Anda y déjame en paz. Espérate que no clasifico. Sí, sí, clasifico, sí. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! A ver, ¿quién falta? El mongoose. Creo que va a clasificar. Yes, el mongoose. Bueno, no está mal. ¡Hay dos mongoose! Uno se va. Uno se va a la verga. Bueno. Pelotitas, pelotitas, pelotitas. ¡Vamos! ¡Bien! Este nivel me mola, tío. Puede ser que me caiga a la verga Lupe, pero es que me gusta este nivel. Es mi favorito de Fall Guys, eh. Es mi favo. Voy a ir a por el mongoose. Voy a ir a por el mongoose. Pero orgulloso. Bueno. Me alegro por ti, señor. Bueno, no ha sido el mongoose, pero sirve. A ver. ¡Vamos, pa' vosotros! ¡Buah! Suelta, suelta eso. Suelta eso que te vas a hacer daño, hombre. El mongoose, mírale. ¡Ay, que me explota! ¡Uf! Ha volado bien, eh. Quita, quita. Aparta. Suelta, suelta la pelota. Suéltala. Suéltala tú también, mongoose. ¡Ahí va! Suelta, suelta, suelta. Mira el mongoose. Uy, intenta venir a por mí. Suelta eso, suelta eso que te vas a hacer daño. ¡Oh! Vale, estamos bien. ¡Buah, muy lejos! La he tirado, ¿eh? La he tirado a la verga Lupe, chaval. ¡Dame, dame, dámela! ¿El mongoose ha caído? Ah, no, está allí. Quita, 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 hombre. Ahí. Se me cae, se me cae. Hombre, drogo, suelta, suelta eso, suelta eso. Vale. Vale, 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 vale. Esquivamos, esquivamos pelotitas. Cuidado con el mongoose, que es traicionero, ¿eh? Vale. Ahí. Venga, que podemos, que podemos. ¡Guati! Hay veces que explota más pronto, hay veces que explota más tarde. ¡Ay, el mongoose! ¡No! ¡Hijo de puta! Se podía haber caído ese pavo. ¡Quita, quita, mongoose! Vale. ¡No! 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 ¡Ah, tío! En las puertecitas. En las puertecitas. Y encima gana el mongoose. Es que tócate los cojones, tío. Es que tócate los huevos, ¿sabes? En fin. ¿Qué vamos a hacer, oye? F. Como una casa, así. Bueno. Mira, y me van a dar una corona. O sea que no está mal. Subimos ahí a tope. Ya tenemos a Godzilla. Y otros 100 aluviones. ¡De puta madre! ¿Y me suma coronas? ¿No me suma corona? ¿What? ¡Qué raro, eh? ¡Y Godzilla! ¡Oh! ¡Eh! ¡Epicísimo! 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 CC por Antarctica Films Argentina